Queridos amigos, muchas gracias por ver este video. Antes que nada quiero pedirles su apoyo para las suscripciones para que pueda generar contenido un poco más didáctico, más entretenido en mis videos. Y bueno, que no solo sea mi imagen y mi voz hablando en los videos, les pido su apoyo con su suscripción. El día de hoy les voy a hablar acerca un poco de la historia de Walt Disney, que es conocido como el padre de la fábrica de sueños. Es un dibujante y emprendedor que ha pasado a la historia como un creador de sueños, un ilustrador de la fantasía infantil. Y sin embargo, su figura está rodeada de algunos misterios. Y bueno, como el de si realmente fue él quien creó a Mickey Mouse. Este señor fue nacido el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, aunque hay una leyenda que el lugar de nacimiento de Walt Disney fue Mojaca, en Almería. Walt Erlias Disney, conocido mundialmente como Walt Disney, fue un dibujante magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX. En sus primeras viñetas en la política y Primera Guerra Mundial, siendo apenas un bebé, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, una pequeña ciudad en el estado de Missouri, y que según cuenta le servía de inspiración años después para diseñar la calle principal de Disneylandia. Unas fiebres tifoideas que contrajo su padre obligaron a la familia a mudarse a Kansas, donde el padre de Walt Disney se convirtió en un repartidio de periódicos con la ayuda de sus dos hijos, Roy y Walt, hecho que afectó el rendimiento escolar del joven. Y bueno, posteriormente Walt Disney fue enviado con el ejército a Europa, donde hizo conductor de ambulancias y nunca entró en combate. En la escuela, Disney no se caracterizó por ser un estudiante ejemplar, pero participó como historiocista en el periódico del instituto The Village Voice, donde trataba de temas políticos enfocados más que nada a la Primera Guerra Mundial. El nacimiento de la cenicienta y el gato con botas, ese fue el sueño de Walt Disney, era convertirse en artista, y para ello se trasladó a Kansas City y ahí entró a trabajar como aprendiz en la agencia de Pest Man Rubin Commercial Art Studio, donde conoció a Oval E-Works, que en el futuro participaría activamente en la creación de Mickey Mouse. Después, en 1922, Walt Disney fundó la empresa Lohan on Grimes Films y se dedicó a hacer cortos infantiles como la cenicienta o el gato con botas. Pero la quiebra de su principal cliente obligó a Disney a trasladarse a Hollywood en 1923, aunque ahí no tuve la suerte a la hora de encontrar trabajo y fundó junto a su hermano Roy la Disney Brothers Studio. En 1924, después se unió a su amigo Oval E-Works, lo que le permitió a Walt dedicarse de su pasión a la creación de personajes, guiones y a la dirección. Tras crear Walt Disney sus primeros cortos, Disney creó junto a su hermano Disney Brothers Studios, a lo que un poco más tarde se uniría a su amigo Uval E-Works, lo que le permitió tener más tiempo para crear a sus personajes y guiones. El nacimiento de Mickey Mouse fue el 13 de julio de 1925. Se casó con Lillian Woods, una empleada del estudio con la que tendría dos hijas. Posteriormente, aquel fatal episodio obligó a Disney a presidir de intermedios entre él y sus creaciones y durante un viaje a Nueva York, Disney concibió a su personaje estrella, en el que en un principio llamó Mortimer, aunque por sugerencia de su esposia lo ha llamado Mickey. La paternidad del personaje de estrella de Disney, Mickey Mouse, todavía genera debate, se dice que Disney concibió a Mickey en un viaje a Nueva York, aunque hay unos investigadores que sugieren que su creador fue Uwe E-Works. El elenco de los personajes clásicos, la primera aparición de Mickey Mouse tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en la historia de Praying Crazy. Gracias a la ayuda del empresario Pat Powers, Disney hizo una película sonora a la que le tituló Steamboat Willie. Y en 1932, Disney creó Las Sinfonías Tontas, una serie de cortometrajes donde aparecen la primera vez el pato, Donald, Pluto y Goofy. Y en la misma serie de cortos hicieron una aparición de Los Tres Cerditos, los cuales iban a tener un éxito inesperado con la canción ¿Quién teme al lobo feroz? Con la presentación de la primera película de Mickey Mouse, Disney estrenó Las Sinfonías Tontas, donde aparecieron otros personajes místicos como el pato, Donald, Pluto, Goofy y Los Tres Cerditos. Este éxito de crítica, llegada de Edgar Hoover en 1937, Disney produjo su primer largometraje en Blancanieves y Los Siete Nanitos. En 1940, Disney estrenó Pinocho, la cual fue un éxito de crítica, pero otro desastre comercial. Lo mismo sucedió con Fantasía, en la que los dibujantes combinaron los movimientos de los personajes con la música, y pues finalmente el desgaste económico que provocaron en la empresa estos estrenos se vieron paleados por el tiempo, después del estreno de Dumbo en 1941 y Bambi en 1942. Después el director de FBI, J. Edgar Hoover, hizo varios intentos de reclutar al famoso cineasta para que se convirtiera en agente y se viniera a informar sobre más, el mínimo detalle acerca de los elementos subversivos dentro del mundo celuloide. El director de FBI, J. Edgar Hoover, tras varios intentos del logro de reclutar a Disney como colaborador, que informarse acerca de la posible presencia de elementos subversivos dentro del mundo celuloide. Howard Hughes y Disneylandia, en cuanto a esto, Disney recibió una interesante propuesta de Howard Hughes, un crédito sin intereses de un millón de dólares, y posteriormente Disney puso en marcha 18 nuevos proyectos, entre ellos Cenicienta, que se lanzó en 1950, Alicia en el País de las Maravillas, en 1951, Peter Pan, en 1953, y la carísima incursión en el cine futurista, 20.000 lenguas de viaje submarino, en 1954. Y desde los años 40, Disney tenía a la mente la construcción de un parque de atracciones, para que sus empleados y familias pudieran divertirse en su tiempo libre. Este proyecto, más bien modesto, iría creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Disneylandia. Con la ayuda de Howard Hughes, Disney pudo desarrollar un sinfín de proyectos cinematográficos, y llevar a cabo su principal proyecto, un gran complejo de diversión, al que llamó Disneylandia. Y la muerte de Disney y el nacimiento de la leyenda, esto tras haber sido toda su vida un fumador emprendido, en 1966, a Disney le diagnosticaron cáncer en su pulmón izquierdo, y Walt Disney sufrió un paro cardiorrespiratorio, y falleció el 15 de diciembre de 1966. Posteriormente, bueno, con la muerte de Walt Disney, surgió una curiosa leyenda urbana, que afirmaba que el dibujante había sido criogenizado, a la espera de la ciencia del futuro, pudiese curar su enfermedad. Y durante años, se ha difundido la leyenda urbana, de que Walt Disney fue clonizado, por unos pocos minutos antes de morir. Evidentemente, nada de esto es cierto, ya que no existe ningún tipo de prueba, que puede demostrarlo, pero aún así, el número considerable de gente, que sigue tomando en serio esta leyenda. Y bueno, queridos amigos, eso fue toda la información, acerca de este personaje tan interesante, que actualmente genera, aproximadamente, en promedio, unos 60 millones de dólares, 60 mil millones de dólares al año, lo cual, pues, obviamente es una cantidad bastante fuerte, para una compañía que, pues, desde luego, ha tenido una trayectoria tan importante, estos 60 mil millones de dólares, pues, obviamente, ha costado mucho trabajo, de ese personaje, popularidad, y desde luego, esta popularidad, pues, se la ha dado, más que nada, a los niños, la gente que le gusta, estas caricaturas, que traen muchos recuerdos, desde luego, a los infantes, a mí me traen muchos recuerdos, el sueño de ir a Disneylandia, de conocer un parque de diversiones, de comprar peluches, comer palomitas, una hamburguesa, un refresco, pues, bueno, siempre ha sonado bastante tentador, y, pues, actualmente, hay muchísimos Disneylandia, alrededor del mundo, y, pues, desde luego, que ejercita, y, obviamente, es a favor, siempre, de la economía mundial, y, pues, bueno, esa es toda la información, que les puedo dar, acerca de esta historia, sobre Walt Disney, agradezco que hayan, tomados el tiempo, para escuchar el video, les pido por favor, que, bueno, se suscriban a mi canal, acá abajo, voy a dejar los enlaces, donde ustedes pueden consultar, más información, y curiosidades, sobre, Walt Disney, y alguna de sus películas, muchas gracias por ver, y nos vemos hasta la próxima.